Hola, soy Alicia Ravago y estoy aquí con una cápsula para ti. Y digo para ti porque esta no solo es para mamás o papás, sino la autoestima es un ingrediente fundamental para la vida. El autoestima no es eso que hemos oído últimamente de decirle a toda la gente, ay, pero qué guapo, pero qué listo, pero qué bien juega, pero qué bien nada, es que mi hijo es lo más inteligente, es que papacito, tú todo lo puedes lograr, es que si tú lo deseas vas a ser capaz. Esto no es autoestima, autoestima es conocerse de tal forma que sepamos cuáles son nuestras fortalezas y trabajemos para potencializarlas y nuestras debilidades y trabajemos para mejorarlas. Y ese es tu trabajo hoy como papá, esa imagen que el niño tenga de él mismo va a empezar por lo que tú le digas. Entonces, sí tienes que decirle a tu hijo, a ver, eres muy rápido, pero a lo mejor hay alguien más rápido que tú. A ver, hay muchas cosas que eres capaz de lograr, pero hay otras que no. Entonces, aquellas que eres capaz de lograr, vamos a trabajar con ellas, vamos a echarle muchas ganas. Ahora sí te digo, el autoestima comienza por uno mismo. Aprende a conocerte, tú como papá o mamá, aprende a saber cuáles son esas debilidades y fortalezas que tú tienes para poder ayudar a tu hijo. Acuérdate que nadie da lo que no tiene. Así que, trabaja mucho en tu autoestima para poder dársela a tus hijos. Como siempre, te espero aquí en Lenguaje de Mamás por Cameo Network. Y no olvides que más profundo tengo estos temas en Educalos para que los demás los quieran. Te esperamos los jueves a las 11. Conéctate. Gracias.